Todo eso pertenece a mi celular más que todo. Y gracias a un señor del hospedaje de San Pedro, no sé qué calle se llama, del óvalo más abajo. Ahí te has alojado. Me ha alojado el señor, gracias al señor. Y ahora, caballero, has ido a la comisaría, ¿qué te han dicho en la comisaría? A la comisaría me dijeron, las 24 horas tiene que pasar recién. O sea, no te quisieron aceptar la denuncia. No, 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 no. Incluso ahorita tengo que pedir de la comisaría, yo prácticamente para viajar, porque se necesita de mí, ¿no? Claro. Va a haber operativos, todo, y cualquier cosa me va a pasar a mí. No me van a creer. Claro. Ahora yo te... ¿A dónde vas a estar para tal vez la población pueda venir a apoyarte con un pasaje o algo? Acá en la Plaza de Armas, el señor del hospedaje me dio un celular de teclitas, acá lo tengo. El señor que me ha permitido para comunicar... ¿Qué número es? ¿Qué número es? Rápidamente, por favor. El número es 983-05-56-11. 983-05-56-11. A ese número te pueden llamar. Vas a estar aquí en la Plaza de Armas. Así es. ¿Cuántos años tiene tu niña? Tres añitos. Tres. Va a cumplir recién al año, cuatro años, en marzo, punto. Solo necesitas pasajes para poder retornar a tu ciudad de origen, ¿eh? Así es, por supuesto. Si hay algún apoyo, tal vez hay rotitos, normal, bienvenido también para mi hijita, sería de todo corazón. Bueno, les voy a agradecer, por favor, quiero que me den, porque lamentablemente yo me preocupo con mi hijita sin comer, ahí incluso le he dejado toda la situación y lo que más es dinero, ¿no? No para mi familia, porque el sustento que he hecho, lamentablemente no quisiera, yo de verdad, es triste la vida, ¿no? Claro. No tengo nada, ¿no? ¿Estás varado en Juliaca? Sí, de verdad, no, no tengo a nadie, sí, lamentablemente quiero que me den. ¿No tienes familiares? Aquí eres tú de Arequipa, señor. No tengo acá a nadie, sí, lamentablemente por mi hijita más que todo quiero que le hagan a los amigos, señoras que tal vez están, que ustedes van a difundir, por favor, les robo de todo corazón. Es por él más que todo, por mi pequeño, más que todo quiero llegar a mi vecino. Yo sé que se encuentra, pero...